Esta es una producción de Grupo Fórmula. En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues va a acudir el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también por supuesto el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Salívar, y los representantes del Poder Legislativo, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. Es lo que sucede, Ciro, aquí en estos momentos en la antigua sede de la Cámara Alta en el Centro Histórico. Todo en paz, todo en orden, todo bonito además, se ve muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.